El café es un cultivo importante y estratégico en la agricultura nacional y la economía de México. Genera empleos directos e indirectos en el sector agrícola y ayuda a la conservación de la biodiversidad. Además, es uno de los placeros cotidianos para el paladar de la sociedad. En México, el estado con mayor producción de café es Chiapas, donde la mayoría de las personas productoras son minifundistas e indígenas y quienes muchas veces carecen de recursos para acceder a tecnología capaz de secar el grano y así aumentar la calidad y el valor de su producto. Una opción por la que los agricultores optan es enviarlo a secar a diferentes municipios utilizando dispositivos que emplean electricidad, carbón, madera o algún otro combustible como gas LP o gasóleo, lo que ocasiona altos costos. Otra opción y la más común es realizar el secado al aire libre en superficie de cemento o madera durante varios días, con la desventaja de depender del clima del lugar y de exponer el grano en purezas, polvo, basura y lluvias que puedan repercutir en la calidad del mismo. Ante la falta de un secado sustentable y de bajo costo en el proceso de producción de grano de café, en el Ciemiasol las personas investigadoras del P97 propusieron desarrollar secadores solares híbridos de cámara rotatoria que respondieran a las necesidades de las personas productoras de café en Chiapas. Este proyecto trabaja en el diseño de dos tipos de secadores híbridos 100% mexicanos, ya que utilizan diferentes sistemas de generación de calor para secar. El primero usa un sistema solar en conjunto con quemador de biogás producido en un digestor que procesa los residuos derivados de la producción de café. El segundo prototipo también emplea un sistema termosolar, con la diferencia que usa un arma ecológico para la combustión de leña y los residuos propios del café, comúnmente llamados cascabillos. Sin duda, este proyecto puede permitir el acceso a mejor tecnología de secado y así aumentar el valor agregado del grano en el café. Además, estos secadores son idóneos para el proceso de secado de una zona con el pleno de Chiapas, donde al momento de la cosecha del café es temporada de lluvias y por lo tanto hay mucha nubosidad, dificultando el uso de sistemas termosolares. Otra ventaja es la reutilización de desechos, puesto que prevendrá que la materia orgánica se diverte en ríos y arroyos. Finalmente, los sistemas fotovoltaicos acoplados a los secadores son una buena opción para comunidades cafetaliarias en Chiapas, las cuales generalmente están muy alejadas de la red eléctrica y sin acceso a esta, para poder energizar los elementos eléctricos de los secadores. Sin duda alguna, la innovación tecnológica para secar granos de café en Chiapas tiene un gran potencial de cambiar la vida de los y las productoras de café.